¿Quién es el que busca relacionarse con los ministros? ¿Quién hace los estudiantes técnicos? ¿Los aferentes? ¿Y quién hace? ¿Cómo hemos sacado los presupuestos? El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, pasó un incómodo momento en la plaza mayor de la referida ciudad, donde acudió para hablar con pobladores del Frente de Defensa de Huanta, quienes venían realizando una manifestación. El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, pasó un incómodo momento en la plaza mayor de la referida ciudad, donde acudió para hablar con pobladores del Frente de Defensa de Huanta, quienes venían realizando una manifestación. Un incómodo momento, Pau, en la plaza mayor de Ayacucho. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, algunos pobladores del Frente de Defensa de Huanta acudieron hasta la plaza mayor de Ayacucho porque están realizando un paro antiminero. Ante la gran cantidad de personas que se congregaron, Wilfredo Oscorima tuvo que salir a responderle a la comunidad de Huanta. Se le hicieron algunas preguntas, él dio unas respuestas y la población también le respondió. Vamos a ver el video a continuación. ¿Quién es el que busca relacionarse con los ministros? ¿Quién hace los estudiantes técnicos? ¡Los autores! 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 Es un momento pochornoso realmente porque la propia población, ante las preguntas que hacía el señor Wilfredo Oscorima, ¿quién da presupuesto a la región? Y le respondieron los roles, los roles, haciéndole pues recordar a este caso denominado el caso Rolex, estos presuntos préstamos que le habría realizado a la presidenta Dina Boluarte. Encima, pregunta, le responde, ¿no? Los roles. Vuelve a preguntar, le vuelven a responder. Y al final, ¿qué pasó, Fernando? ¿Se tuvo que ir? Tuvo que retirarse porque, bueno, la población estaba, ¿no? Bastante incómoda también. No le gustó, parece, la respuesta que dio Wilfredo Oscorima, que tuvo finalmente que dejar el micro y retirarse. Sabemos que envió luego una carta al frente de defensa de Huanta, respondiendo por escrito, porque el público simplemente no lo dejaban responder. Y bueno, este es el incómodo momento entonces que le vio el denominado guay, Wilfredo Oscorima.